Contra el punteo, coliado, dos copleros enganaran esta noche la tarima, en golpe de peliquera, este público se anima. Maestro Gregorio Mayatra, que la Juana Guerrero, para tocar esta noche el suelo taurabanero. Óigame Felipe Díaz, yo que lo aprecio y lo quiero, vamos a estrecharlo duro si no le rayo el cuero. Ah, si no le rayo el cuero vamos a estrenarlo duro, claro que yo si le canto del canto soy el futuro. Le voy a decir compadre y esta noche le aseguro, Figueredo no me gana ni que me haga un conjuro. Ni que me haga un conjuro Figueredo no me gana, así como usted me espalda la espalda no queda sana, así como está cantando usted no llega mañana, porque pa' Felipe Díaz su derrota es más temprana. Una ronda más temprana porque pa' Felipe Díaz, le voy a decir compadre algo que si no sabía, mi compadre Figueredo estudió contaduría, para que cuente las pelas que le da Felipe Díaz. Que le da Felipe Díaz para que cuente las pelas, yo creo que cantaba mejor, yo creo que canta mejor su abuela, en este mismo momento y duélale a quien le duela, no me ganan los capleros, ni Colombia ni Venezuela. De Colombia y Venezuela no le ganan los capleros, le voy a decir compadre porque yo soy el primero, o le gano a Figueredo y hago lo que yo quiero, este que es más ordinario que una pala de llavero. Y una pala de llavero dice que soy ordinario, pero yo contraputeando soy igualito malario, cuando me paro en el arpa soy demasiado contrario, y lo voy a machucar pues no respeto contrario. Que no respeto contrario que usted me va a machucar, aquí trajeron la gata y se enfrentó este jaguar, el jaguar aquí está bravo y lo comienzo a enfrentar, hoy le quité la cabeza, le partí la yugular. Me partió la yugular hoy me quitó la cabeza, lo tengo como un marrano arriba dentro de una mesa, y eso es porque Figueredo aquí no le da pereza, usted dice que me gana pero eso no me interesa. Pero eso no me interesa, este dice que me gana, el trofeo lo recibo en este fin de semana, este yo ya lo maté y hice lo que me dio gana, yo estaba en mi sano juicio y este fumó marihuana. Este fumó marihuana, yo estaba en sano oficio, por eso no se preocupe que lo va a matar el vicio, y en este mismo momento me voy parando en el quicio, y usted le voy a ganar y le zampo un maleficio. Y le zampo un maleficio, este me quiere ganar, tal vez con la grujería el hombre si me va a igualar, pero le voy a decir y hasta le voy a contar, yo si soy el rey sázar lo mando con el pulgar. Lo mando para el puyar y que tu eres el rey sázar, que me le pasa Felipe yo no se que me le pasa, sepa que yo soy un cuivo que todo el cuerpo le abraza, aquí me halló un marrano pa' salparle la alabaza. Pa' salparle la alabaza aquí le salió un marrano, pero le voy a decir toca cuidarlo temprano, porque si le voy a compar el creo que lo atropelló el verano, este con la pinta guate creo que no nació en el llano. Creo que no nació en el llano este con el pinta guate, le voy a decir una cosa hasta ver de cual aguacate, y arriba del escenario le estoy zumbando el remate, y eso es para que respete el propio nudo mecate. El propio nudo mecate eso es para que me respete, le voy a decir compadre que usted lo partió en filete, hasta yo si lo agarré y me desmonté de tu jete, tanto así que la mujer ya lo cogió de juguete. ¡Gracias!